El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a Quique Bravo y este es el significado de las palabras para hoy aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio, la Radio Confe. Empezamos con la palabra renuncia. Sin alusiones personales. ¿Renuncia qué es? Acción y efecto de renunciar. Renuncia también es instrumento o documento que contiene una renuncia. Renuncia también es dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee o del derecho a ello. ¿Qué significa dimisión? Ojo que dimisión es con S antes de la I y con tilde en la O. Dimisión es renuncia, abandono de un empleo o de una comisión. Significado ahora, apunte usted, de sindéresis. Con tilde en la primera E. Sindéresis. Todas con S. Sindéresis, dice la RAE, es discreción, capacidad natural para juzgar rectamente. Significado ahora de sanguinolento o sanguinolenta. No es sanguinoliento. No hay N. Es con N. Sanguinolento. Dice la RAE que sanguinolento es que echa sangre. Sanguinolento también es mezclado con sangre. Sanguinolento también es dicho especialmente de los ojos que tienen las venas y los capilares muy rojos. Cuando uno está con los ojos sanguinolentos. Algunos con los ojos rojos sanguinolentos por sustancias prohibidas. Significado ahora de ganzúa con zeta y con tilde en la U. Ganzúa es, dice la RAE, alambre fuerte y doblado por una punta a modo de garfio con que, a falta de llave, pueden correrse los pestillos de las cerraduras. Ganzúa también es en términos coloquiales ladrón que roba con maña o saca lo que está muy encerrado y escondido. Ganzúa también es en términos coloquiales, dice la RAE, persona que tiene arte o maña para sonsacar a otra su secreto. ¿Sabía usted eso? Ganzúa también es ejecutor de la pena de muerte. Esta bien no la sabía, por ejemplo. Significado ahora de lenocinio. Lenocinio con C antes de la primera I. Lenocinio es acción de alcahuetear. Lenocinio también es oficio de alcahuete. ¿Qué cosa es alcahuetear? Alcahuetear. Ojo, alcahuetear tiene una H intermedia antes de la U. Alcahuetear. Dice la RAE que alcahuetear es servir de alcahuete o hacer oficios de tal. ¿Qué es alcahuete entonces? Y en femenino, alcahueta. Persona que concierta, encubre o facilita una relación amorosa, generalmente ilícita. Alcahuete también es persona o cosa que encubre o oculta algo. Alcahuete también es en términos coloquiales, corre, ve y dile. Así todo junto, ¿ah? ¿Qué cosa es un corre, ve y dile? Es una persona que lleva y trae chismes. Cuidado con eso. También, alcahuete es en términos de teatro, dice la RAE, bastidor que afora ambos laterales en primer término del escenario con función semejante a la del arlequín. Finalmente significaba la palabra pólvora con tilde en la O. Pólvora es, dice la RAE y con V antes de la segunda O, mezcla explosiva de distintas composiciones, originariamente de salite, azufre y carbón, que a cierto grado de calor se inflama, desprendiendo bruscamente gran cantidad de gases que se emplea casi siempre en granos y es el principal agente de la pirotecnia. Pólvora también es conjunto de fuegos artificiales que se disparan en una celebración. Pólvora también es, mide usted, y se siente aludido mejor. Pólvora es mal genio de alguien que con ligero motivo u vocación se irrita y enfada. Y enfada, perdón. Pólvora también es viveza, actividad y vehemencia de algo. ¿Qué les parece? Este fue el significado de las palabras. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chau. El significado de las palabras.